¡Vamos allá! ¡Gracias! Und früher habe ich die SPD ansatzweise noch ein paar Teile und heute ist es im Prinzip nur noch ein politischer Fantomsperz. Da habe ich auch ein Fachrechtesniveau, da wollte sich die bayerische Behöbung jetzt gar nicht ablaufen, und wo ist es denn? Und weil das Kernzeugnis von Herrn Seehofer ist ja nicht Fachkenntnis, sondern Politik. policial y no vamos a quedar en el desarrollo de alrededor de los jone todo ello en el 일�o tiene control que dando cuando ahora familia y en los últimos años de la capacidad de irhanisch, y él fue el líder de Edmund Stoiber, y en el estado de irhanisch, y en el estado de irhanisch, como el apliquen, y la marcha, que no hay indicios, que no hay oportumismo, sino que no hay oportumismo. Pero el Sehofer ha ya la CSU más o menos como la tóxica parte, y sobre todo el presidente de los ministros del presidente de la leyenda. que la mujer de la Fulbright, Irlandusa, pasaba en brazos pueden ser representados a la Fulbright. Y ahora las las de la Fulbright ok lesionados, se preguntó que estaba en seatso. Ahora sí, lo ya Gómez ya cuando él fue justamente por la Fulbrighton contra el Fulbrighton, y es warrn, y es warrn, porque el CEO dijo que hayan afiliado en las finanzas, que hayan un alfín como las de los bancos, así que debes de las finanzas.